Ya estoy aquí, otra vez, ensayando una nueva despedida Aquí, animándome a dar el primer paso de mi huida Colgado de tu melena, atado a ti por cadenas, a ti, a ti Maldito deseo, mi voluntad envenenas Llinas de ti, mi existencia, de ti, por ti No puedo creerlo, no puedo creerlo, no Pero eres mía, tan fuertemente mía Que hasta me siento en serio, justo y egoísta Pero quería, sentirte un hasta siempre Y sin embargo, suplicado, quédate siempre a mi lado Los dos juntos, contra el resto del mundo Yo que ensayé mi discurso y de memoria lo sabía Hoy, frente a ti, me quedo en blanco Y las frases se me olvidan Me miras y me terminas Me rindo cuando suspiras por ti, por ti Y otra vez me ganas Vuelve a engancharme tu risa Y me atrapas en tu camisa En ti, en ti Me pueden tus labios Me pueden tus labios, no Y te quiero mía Profundamente mía Aunque sea en esta calle sin salida Siempre perdida Intensamente mía Aunque sé que es una locura Que nos lía Y los dos juntos Hoy la vida Contra el resto del mundo Te quiero mía Profundamente mía Aunque sea en esta calle sin salida Aunque sea en esta calle sin salida Aunque sea en esta calle sin salida Siempre tan mía Siempre tan mía Intensamente mía Intensamente mía Aunque sé que es una locura Que nos lía Y los dos juntos Por la vida Contra el resto del mundo Música Siempre tan mía, intensamente mía Que sé que es una locura que nos lía Que fue fundamente mía